Alabemos juntos el nombre de Dios. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Servas de Cristo Resucitado. Y en este domingo tercero de cuaresma, quiero compartir el evangelio que lo vamos a encontrar en San Juan 4, versículo 5 al 42. Y vamos a leer esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús y la Samaritana. Llega pues a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Alrededor del mediodía, llega una mujer de Samaria a sacar del agua. Jesús le dice, dame de beber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto bíblico vamos a encontrar un personaje muy peculiar que es la mujer samaritana. Si, como algunos saben, o aquel que no lo sepa lo va a saber, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Los samaritanos eran una especie de persona de baja, por decirlo así, estatus social. Eran los pobles, eran aquellos que como que no servían mucho. Y sin embargo Jesús, fatigado del camino, cansado, se sienta a la orilla del pozo y viene esta mujer. Cuando Jesús ve que se acerca, le pide algo de beber. Esta mujer se sorprende porque dice, ¿cómo tú me pides a mí que soy samaritana? Que soy de poca, de una mujer de baja, una mujer pecadora. Sin embargo, me pongo a pensar cuántas personas no se sienten como Jesús cansado, fatigado. Personas que están cuidando su familia, sus hijos, que trabajan, son madres, también son mujeres de servicio. Hombres que son entregados al camino de Dios, que son padres, que trabajan. Y llega un punto que se sienten fatigados. Pues Jesús, así como a esta mujer le pide agua, es Él quien nos da agua de beber. Es agua que nos fortalece, es agua que nos da energía a través del Espíritu Santo. Nosotros en el caminar es normal que nos fatiguemos. Pero no que dejemos el camino o que nos detengamos, no. Sino que le pidamos a ese Señor misericordioso que se encontró a la samaritana y que ella se convirtió en una anunciadora de Jesús, que también nos dé esa gracia a nosotros. Que nos encontremos día a día con Él y le podamos anunciar al mundo que Él está vivo y resucitado. Si te gustó este evangelio, compártelo con tus familiares y amigos. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y de Facebook. Recuerda que Jesús es el agua que apaga tu sed. Gracias. Gracias.